Con una inversión de 61 mil millones de pesos, el Hospital Mental de Antioquia mejoró su infraestructura y actualizó los servicios de salud mental para sus pacientes. La telemedicina se encuentra entre los servicios disponibles. Como estrategia para la atención a la salud mental, se implementó la telemedicina. A través de una conectividad tecnológica, el hospital acá y el paciente en cualquier lugar del territorio del departamento y del país. Y de esta manera, a través de una videoconferencia con el paciente y su familia, podemos tener todo el manejo del paciente, todo el diagnóstico y todo el tratamiento. Inclusive le hacemos llegar al domicilio los medicamentos. En las instalaciones funcionan los servicios de urgencias, el área administrativa, consulta externa, hospitalización y la unidad pediátrica. La ocupación está cerca del 90%, tenemos más de 260 camas disponibles para atender todos los ciudadanos y garantizar en estas festividades una atención permanente 24-7. Por el momento, el hospital ha ocupado cuatro de los siete pisos de sus nuevas instalaciones.